Hola, ¿sabías tú que si tratas de empezar a convertirte o buscar a Dios, es decir, regresar a como cuando éramos niños y estar bien con Él a todo momento, es un camino muy difícil y lleno de engaños y de peligros, debido a que el maligno, pues ahora sí que como se dice vulgarmente, se le fue a un cliente que tenía engañado y a un cliente segurito, ¿no? Te cuento un poquito de lo que me ha pasado en mi corto camino de mi conversión. Durante lo más alto de la pandemia, en el 2020, después de asistir a un evento que un amigo me invitó, empezó mi conversión, después de algo muy bonito que me sucedió. Por aquí está la historia en un video de mi canal, si quieres verlo. Después de ese evento, a los meses, unos poquitos meses después, de la nada, me hice devoto de San José, sin hacerlo en el mundo, sin conocer absolutamente nada de él. Después, nuevamente, de la nada, de un día para otro, en un retiro conocí a un sacerdote que me invitó a dirigir un apostolado de San José y acepté. Vuelvo a repetir de la nada porque, pues, no son coincidencias y tampoco son milagros. Es la mano de Dios que, en realidad, nos va poniendo el camino para irnos llevando, si en realidad lo buscamos con fe y con caridad y con humildad. Como él dijo, el que busque se le abrirá, el que toque se le abrirá. ¿Y qué pasó? Pues, empecé a trabajar, empecé a investigar, a conocer más de San José, me consagré a San José y, pues, empezamos, inclusive mi esposa me ayudaba y algo mis hijos. Empezamos a hacer eventos, a llevar información a mucha gente, hicimos un par de consagraciones con otras personas que nos ayudaron de esa misma comunidad a la que pertenecíamos. Y, inclusive, la segunda, la segunda consagración que hicimos, fue, todo fue, las consagraciones fueron a través de videos por esta misma plataforma. Pero la segunda consagración que hicimos fue algo ya en grande, porque se consagraron alrededor de 5 mil personas que se fueron sumando desde, ahora sí que desde Argentina hasta Canadá. Y, bueno, al final de esa consagración, aquí viene lo interesante y donde yo estaba ya empezándome a autoengañar o ser engañado, ¿no? Porque de entrar humildemente a formar parte de esta congregación, de este postulado y a trabajar para San José, todo eso estaba muy bonito porque, pues, trabajaba para San José, para la Virgencita y los llevaba, o los daba a conocer a más personas, ¿no? A través de las redes o a veces en vivo o lo que fuera. Pero eso me llevó a ensobervecerme, a una soberbia grande, sin darme cuenta, porque, pues, todo el mundo me tornaba, todo el mundo me preguntaba, todo el mundo me felicitaba o me adulaba. Y entonces ahí empecé a caer a la soberbia. Y ahí me di cuenta, gracias a Dios, no por mis propios méritos, de que algo estaba mal ahí y no estaba yo a gusto. Entonces empecé a orar a Jesús y a pedirle, por favor, que me indicara el camino, ¿no? Porque yo sentía que ahí no era mi camino. A pesar de que todo eso, pues, es una buena labor, todo lo que lleve a las personas a Jesús, a Dios, es algo bueno, ¿no? Entonces ahí después me sucedió lo siguiente. Otra vez, realmente al mes, o al par de meses, otra vez, de la nada, Jesús me indicó, no sé si Jesús o el Espíritu Santo, pero, o Dios mismo, ¿verdad? Me llevó ahora a otra comunidad. Es una comunidad muy bonita, muy conocida. Es una espiritualidad que tienes más de 100 años ya en México. Es de espiritualidad, de las obras de la cruz, pertenecemos al apostolado de la cruz. Y ahí entré, como cualquier persona, desde cero, en un grupo de matrimonios, mi esposa y yo, y mis hijos a los jóvenes. Y ahí entré desde cero a ser nadie de llevar, de tener a muchísimas personas, inclusive que me ayudaban y me tornaban y esto. Y yo entré a ser uno más, sin saber absolutamente nada. Y ahora, no quiero decir que con haber entrado a esa comunidad, ya soy el hombre más humilde y más sumiso y más obediente, ¿no? Lo que trato de decir es que hay que estar atentos para que Diosito nos haga y nos lleve a donde Él quiera. Y lo principal en nuestra conversión, si es que tú estás entrando en una conversión, es la humildad, ser humildes, estar atentos a donde nos lleva Dios y estar atentos siempre a los engaños y no quitar los ojos de Jesús y de su ejemplo, sobre todo. Porque donde hay una persona o una comunidad de personas que se quieren acercar a Jesús, siempre va a existir la cizaña, es decir, el mal. ¿Y qué es la cizaña? Pues el protagonismo, la envidia, las mentiras, el querer ser más que los otros, el dejar de ser humilde, el no seguir las inspiraciones o hacer caso de lo que Diosito, esa vocecita que nuestro interior nos dice una cosa y nosotros por hacer nuestra voluntad hacemos otra. En fin, todo lo que nos aleja de Dios es la cizaña. Y siempre en una comunidad, o como les decía al principio, siempre que queremos acercarnos a Dios va a existir. Que no es otra cosa más que el mal. O nosotros mismos que estamos ya de años de estar alejados de Dios, lo tenemos ya muy hecho. Es el hombre viejo que tenemos en nosotros. En fin, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por verlo hasta el final.